¡ACÓRRENSE! Este sábado 11 de mayo, 9 de la noche, el Centro Cívico de Catepec retumbará el ritmo del sax y el acordeón con el grupo Rompe Taquillas. ¡LEGÍTIMO! En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular. ¡Ven! Vive la noche más espectacular de tu vida al ritmo de... ¡LEGÍTIMO! Fui quien te quería, fui quien daba todo por ti. ¡Sólo éxitos que dejan huella! ¡LEGÍTIMO! Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te suene a prudor. ¡LEGÍTIMO! ¿Qué pasó? Tú dices así que animás, se te ve. ¡Actuación especial de la 327, ciejaño! Yo no sé por qué, me tienes enamorado. ¡Extratega! Una belleza que no se puede explicar. ¡Conjunto exceso! Y estos son los guapangos de conjunto exceso primitivo. ¡Conjunto hertero! Eres el amor perfecto, eres lo que yo más quiero. ¡Y acierto norte! Y así es yo podarte más amor, soy bobinarte más que yo. Preventa especial 100 del 22 de abril al 4 de mayo. Preventa normal 150 del 5 al 11 de mayo. Taquillo un poco más. Cómpralos en Centro Cívico y Catepec. Oficinas en el Centro Cívico Santa Clara y lugares de costumbre. Sábado 11 de mayo, legítimo en Catepec. ¡No te lo puedes perder!